Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy la Iglesia, la Palabra de Dios, nos habla nuevamente de Juan el Bautista. Ayer Juan el Bautista hablaba de quién venía detrás de él. Y hoy Juan Bautista lo contempla y dice, ese es el Cordero de Dios. Es una demostración de que no es él, de que ese es el Cordero. Que viene a quitar el pecado del mundo. El pecado que nos domina, que nos da pereza, que nos desanima, que nos aleja de Dios. Por eso dejemos que él quite nuestro pecado. Pero por supuesto, tengamos disposición en el corazón para recibirlo. No olvides celebrar esta Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Dame del agua que brota para la vida eterna. Dame del agua que brota para la vida eterna. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Dios, hay que nacer del Señor. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que ha venido a salvarnos, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en esta Eucaristía quiero pedir al Señor por mi hermano Diego José Ramírez Prato, que hoy está de cumpleaños. Pido al Señor que le conceda su gracia, que lo bendiga, le dé mucha salud y que le socorra en la prosperidad, en el cuidado hacia su esposa y hacia sus hijos. Por todas nuestras intenciones también, en silencio, yo quisiera que usted, en lo particular, le pidiera al Señor aquella necesidad que le urge y que solamente Dios sabe si conviene o no conviene para su vida. Hermanos, y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos ahora nuestros pecados. Hijo de Dios, que naciste de María y te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu Verbo, engendrado en la eternidad, naciera de las entrañas de la Virgen. Te pedimos que por la intercesión de Santa María, Él ilumine nuestras tinieblas con el esplendor de tu presencia y que de su plenitud nos concedas alegría y paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conocemos a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo. Como Él es puro, todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y saben que Él se manifestó para quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoren y toquen. Tañen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Nació el Redentor, nació, nació, en humilde cuna, nació, nació, para dar al hombre la paz, la paz, paz y ternura, ternura y paz. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Me dijo, Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, Ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, El Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, inspira nuestra mente y nuestro corazón, para que así cada uno de nosotros reconozca a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queremos, Señor, ser inspirados por la gracia del Espíritu, así como fue inspirado San Juan Bautista, que no dudó en reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Haz que nuestro pecado se disipe, siempre y cuando, Espíritu Santo, podamos reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Mis queridos hermanos, ayer en el Evangelio escuchábamos a los fariseos, a los sacerdotes, que le preguntaban a San Juan el Bautista que quién era. Y entonces aquellos le preguntaban, ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Mesías? Y San Juan Bautista le dijo, yo no lo soy. Y le preguntaron, dinos quién eres, para así dar respuesta a quienes nos han enviado para preguntar. Y San Juan Bautista responde, yo soy el que aclama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y cuando escuchamos hoy el Evangelio, que es una continuación del Evangelio anterior, pues escuchamos a San Juan Bautista que ve de lejos al Cordero de Dios. y ese es el Cordero. La respuesta de San Juan Bautista está queriendo decir, no soy yo, yo no soy el Cordero de Dios, yo soy el que estaba preparando el camino al Señor. Y ese es el Cordero de Dios. Y aquí es donde ahora nosotros, pues reflexionamos, ¿a qué vino Jesús? y escuchamos lo que dice San Juan Bautista, a quitar el pecado del mundo. Muchas veces nosotros no queremos que se nos quite el pecado, porque estamos cómodos, porque estamos bien, pero bien mal, porque el pecado después nos hace sentir mal en nuestra conciencia, en nuestra vida, y trae graves consecuencias. Y ante esas graves consecuencias, pues, ¿qué nos dice el Señor? Él va a quitar el pecado. Pues antes de que el pecado traiga consecuencias, reconozcamos a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y nos decía más adelante el Evangelio, San Juan Bautista daba testimonio de él, ¿y qué decía? Pues he contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma. Y es una muestra de que ese es el Cordero. ¿De qué nos va a quitar el pecado? Juan da testimonio de lo que ve y de lo que vive. Por eso nosotros, hermanos, nuestro testimonio también debe ser aquel que damos desde lo que Dios hace por nosotros, desde lo que Dios incluso hace por los demás. Hoy le pedimos al Señor, estamos ya próximos a celebrar la solemnidad del bautismo del Señor. Una solemnidad que nos hace a todos renovar esas promesas bautismales. Y renovar significa reconocer a qué ha venido a Dios. Porque Dios no ha venido solamente a alegrarnos unos días en cantos, en un pesebre, en la Iglesia. Dios ha venido a vivir y ha venido a quitar el pecado que hay en la humanidad. Pidámosle al Señor que nos preparemos, que no se nos olvide que somos bautizados y que el bautismo ya nos ha quitado un pecado y que nuestra vida es una vida de quitar todo el pecado que pueda venirse sobre nosotros, el pecado que viene del mundo. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, mis queridos hermanos, a Dios, nuestro Padre por la Iglesia, para que todo bautizado seamos fieles testimonios de Jesucristo, seamos reconciliación, diálogo ante el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por todos nuestros gobernantes para que inicien el año haciendo justicia sobre quienes se les ha sido arrebatada, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pido al Señor por mi hermano Diego, un hermano que nos acompaña, nos sirve, sirve a su familia y sirve a Dios para que Dios le siga dando lucidez, de espíritu y de mente. Y así cada día ame a Dios en su familia por sobre todas las cosas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Atiéndenos, Padre bueno y misericordioso, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero. Amén. Y junto al altar de Dios vamos a presentar el pan y el vino, aquel que nos mantiene firmes en la fe y perseverantes en el camino de reconocer al Cordero de Dios. Un niño se te acercó sembró tu mano de darte todo mi amor y su trabajo, de darte todo mi amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi nobleza, de darte todo mi amor y mi nobleza. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. En esta solemnidad te pedimos Señor que te sea agradable nuestra ofrenda y por este sagrado intercambio concédenos participar de la divinidad de Aquel en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en el misterio de esta fiesta venerable, habiendo sido invisible en su naturaleza, se hizo visible al adoptar la nuestra y engendrado en la eternidad fue dado a luz en el tiempo para que al levantar en sí mismo todo lo caído, restaurara el universo entero y llamase al hombre perdido de nuevo al reino de los cielos. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú ya es el reino, Tú ya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. y que el Señor quiero invitarles a que en este momento repitan esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo, de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que hoy somos y tenemos. Damos gracias a Dios porque ha utilizado nuestra vida como una canastilla para poder nacer en el corazón. Damos gracias a Dios por hacer su Hijo presente en el mundo. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. Amén. 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 y decimos gracias Señor gracias, gracias María gracias y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Que viva la Virgen María, que viva. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. A quienes celebramos con alegría el nacimiento de nuestro Redentor, concédenos Señor, Dios nuestro, que por una vida santa podamos alcanzar la perfecta comunión con Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. Alegres, porque Dios ha nacido en nosotros, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Din, 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 es hora de partir. Din, 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 camino de Belén, los esposos bajan desde Nazaret, los esposos bajan desde Nazaret. Dios te bendiga.